Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de conferencias Los Martes en Palacio, que seguramente muchos de ustedes ya conocerán y que venimos desarrollando desde el mes de abril. Hoy, bueno, muchos de ustedes ya habrán apreciado que yo no soy Leticia Ruiz. Soy Ana Zor, la vocal de la Dirección de Colecciones. Leticia tiene un compromiso fuera de Madrid y, bueno, me ha tocado la agradable tarea de presentar a mi compañera Pilar. Con esta conferencia que nos presenta hoy Pilar se cierra el ciclo que se ha desarrollado este mes de noviembre dedicado a las colecciones singulares de patrimonio nacional, con esta conferencia sobre joyas de seda, tienen ustedes el título, las colecciones textiles de patrimonio nacional. Pilar Benito es una veterana, como muchos de ustedes saben en esta casa, uno de los pilares de las colecciones reales. Es conservadora de patrimonio nacional, encargada de la colección textil y también del Palacio Real de Madrid desde el año 1986 y desde el año 2017 jefa del Departamento de Conservación. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, con una tesis sobre tejidos y bordados de las casas del príncipe del escorial y del pardo y, además, especializada en técnica textil en importantes centros de formación, como los de Lyon y Florencia. Además de numerosos artículos especializados, ha sido también comisaria de numerosas exposiciones, entre ellas voy a destacar solamente dos, que ha co-comisariado con algunos compañeros también conservadores de esta casa, como la de México en 2014, Tesoros de los Palacios Reales de España, una historia compartida, o la que se desarrolló en 2016 aquí en Palacio Real, Carlos III, Majestadio Ornato y en los Palacios del Rey. Y, sin más, les dejo en buenas manos con Pilar Benito. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ana, por la presentación. Quiero dar las gracias a Patrimonio por contar conmigo para dar esta conferencia y también a la Fundación Tatiana de Guzmán el Bueno, porque sin su apoyo estos ciclos serían inviables para nosotros. Cuando empecé a trabajar en Patrimonio, comencé a trabajar con un mobiliario, me encargaron las colecciones de mobiliario, pero un par de meses después me dijeron no, mejor te vas a ocupar de textiles. Y yo dije, qué horror, y de eso no sé nada. Pero bueno, he tenido la suerte de que me he podido formar y la verdad es que ha sido una de las cosas que, vamos, de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Ocuparme de tejidos, sobre todo, y bordados, porque me han hecho disfrutar de una vida profesional estupenda. Las colecciones textiles de Patrimonio, puedo decir que, sin ninguna duda, componen la mejor colección global del mundo. Porque, no solo por la cantidad de piezas, sino por la calidad y sobre todo porque tiene grupos que son únicos en su género en todo el ámbito internacional. Contamos con más de 11.000 ornamentos litúrgicos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, con más de 3.000 tapices, que siempre se ha contado que es la joya de la corona, también desde el XVI hasta el, bien avanzado, el XIX. Casi 3.000 piezas de pasamanería, también es una colección de la que no voy a hablar, solamente pongo esta foto a modo de ejemplo, pero que no es común que se encuentre en otras colecciones. Más de 1.500 piezas de indumentaria, además ahora hemos recibido una donación de trajes de corte muy importante. Aquí vemos algunos ejemplos, tampoco voy a hablar de la indumentaria porque es imposible hablar de todo, pero, por ejemplo, aquí vemos el traje del manto de la Orden de Carlos III y Isabel II cuando tenía tres años. Esto es una pieza, pues, verdaderamente, cuanto menos curiosa y única en su género, lógicamente. O el zapato que llevaba el día que bautizaron a Alfonso XIII, o el manto real de la reina Victoria Eugenia, o detalles del vestido, del traje del médico de cámara de Carlos IV. Más de 1.200 alfombras de nudo, aquí vemos la impresionante alfombra que todavía está en el Salón del Trono, de aquí, de este palacio, y la verdadera joyita de la corona que son los textiles medievales, que aunque en cantidad son muy pocas piezas, pero no hay ningún conjunto en el mundo que tenga tal número de tejidos y bordados medievales como tenemos en Patrimonio Nacional. Esta colección, que es la más antigua, puesto que data en la mayor parte de sus piezas del siglo XIII, se exhibe en el Museo de Telas Medievales, en el Monasterio de Santa María la Real de Burgos. Es un caso curioso porque es el único monumento en España que tiene un monumento nacional que alberga en su interior otro monumento nacional. El Monasterio de las Huelgas fue declarado un monumento nacional y el Museo de Telas como tal también lo fue. O sea, que son dos monumentos nacionales independientes que están uno dentro de otro. En él se exhibe las piezas textiles que salieron de los enterramientos del Panteón de los Reyes de Castilla. No hay ningún conjunto, repito, de telas medievales tan completo y tan extenso. Hay casi todo, vamos, la práctica mayoría de los tejidos son de origen andalusí, bien con decoraciones de tondos tan características que también se pueden ver en las yeserías, pero también tejidos andalusíes con decoración cristiana, como por ejemplo los vestidos de Alfonso de la Cerda. Hay que decir que el conjunto que apareció en el enterramiento de Alfonso de la Cerda es el más completo porque estas tumbas fueron profanadas en varias ocasiones, la primera de ellas con la francesada. Y esto pasó un poco como pasó con Tutankamón, que esta tumba pasó desapercibida y los franceses no la abrieron, entonces se encontró todo íntegro. Joyas incluidas, que es lo que falta en el resto de enterramientos. Aquí vemos las dos prendas principales, la aljuba, que es la pieza entera y el peyote que va encima de la aljuba, con la decoración de escudos de Castilla. El birrete, todo bordado con aljófares, corales, vidrio azul y láminas de oro, que es una pieza verdaderamente maravillosa, es más una pieza de joyería que una pieza textil. La primera vez que se expuso este conjunto fue en 1949, cuando tras la apertura, sobre todo por Manuel Gómez Moreno, pero por un nutrido grupo de historiadores y de sacerdotes, se abrieron las tumbas, de ahí salió la monografía espléndida de Manuel Gómez Moreno. Bueno, pues se abrió un museo en el año 49. Aquí vemos el ataúd precisamente de Fernando de la Cerda expuesto en ese museo. En los años 80 se vio que ese museo, pues estaba carecía de las condiciones adecuadas para la exhibición de piezas tan importantes y sobre todo tan delicadas. Y se abrió este otro museo. En el año 80 se trabajó en el 87 y se abrió en el 88. Pasados algunos años se vio que las vitrinas que se idearon, que eran preciosas, por otra parte, para este museo, no eran adecuadas para la conservación. Entonces nos planteamos una nueva instalación. La nueva instalación es esta. Aquí vemos el mismo ataúd de Fernando de la Cerda. Los tejidos provienen de los forros de los ataúdes, de la indumentaria que vestían los muertos y los almohadones y colchoncillos que estaban incluidos dentro de los ataúdes. Aquí vemos la vitrina donde está el birrete y otras de las piezas del ajuar de Fernando de la Cerda. Hay tejidos con decoración epigráfica, hay tejidos con decoración más geométrica y luego hay un grupo de cuatro piezas importantísimas que son las conocidas con el nombre de Panitartarichi. Estas piezas son de origen centroasiático y dan idea del comercio que hoy parece impensable que había en la Edad Media, a través del mundo musulmán, de obras de arte que venían de los confines más lejanos. Son piezas todas con láminas de oro, aquí vemos un detalle de una de ellas. llevan los sellos de tinta que atestiguan el origen centroasiático y luego hay alguna pieza como el Pendón de las Navas de Tolosa que no proviene del conjunto de los enterramientos del Panteón de los Ríos de Castilla sino que es el que se ganó en la Batalla de las Navas de Tolosa por Alfonso VIII en 1212. Genés de los Ríos me parece que quiso retrasar la datación de esta obra magnífica, está hecha en tapiz, es reversible, de una delicadeza verdaderamente extraordinaria, pero es una pieza indudablemente almohade y lo que no se tiene por seguro es que sea el pendón del rey musulmán porque también se piensa, es una teoría que expuso claramente Antonio Fernández Puerta, el catedrático de arte árabe de Granada, que es posible que fuera más bien la puerta de la tienda de campaña del rey Moro. La colección de tapices siempre se ha dicho que es la más importante del mundo y es cierto. Únicamente es comparable a la colección que conservan en Austria, la colección austríaca. ¿Por qué? Porque el origen de estas dos colecciones era la familia Augsburgo. Augsburgo tenía el dominio de Flandes que eran donde estaban las grandes telares de tejeduría de tapiz. Los paños más antiguos datan de tiempos de Isabel la Católica, aquí vemos el nacimiento de Jesús y aquí vemos el árbol de Gesé que fue comprado en el año 2000. Bueno, ambos paños que están aquí en Madrid, ambos paños van a ir a la galería de colecciones reales de la que luego hablaremos. Y este fue comprado y fue recuperado para la colección de patrimonio nacional en el año 2003 en Londres. Voy a poner ejemplos muy someros porque, claro, no me da tiempo a hablar, lógicamente, de los 3000. Es imposible. Ya de 1500, precioso es la misa de San Gregorio. Aquí vemos un detalle de Cristo con Jesús a cuestas. La tejeduría ya de estos paños es mucho más fina, mucho más delicada. Cuentan con muchísimos hilos de oro y plata. Voy a hablar en general de hilos de oro, pero les voy a engañar a ustedes porque los hilos de oro de los tapices, de los bordados y de los tejidos no son hilos de oro, son hilos de plata porque el oro es un metal demasiado maleable para poder usarlo tanto en bordado como en tejeduría. Entonces, lo que se hace es utilizar hilo de plata sobredorada. Se sobredora y es lo que se usa en todo tipo de textiles. Luego, por supuesto, las dos grandes series del emperador, de Carlos V. La primera, la serie de los honores, tejida por Pierre Van Aels, siguiendo los cartones de Van Orley. Los cartones se piensa que fueron realizados entre el año XVII y que los tapices se tejieron a partir de entonces hasta el año XX. Y están relacionados, siempre se han relacionado con la coronación de Carlos V como rey de Alemania y como la asunción a la dignidad de emperador del sacro imperio romano-germánico en 1520. Aquí vemos un detalle. Se cuentan de manera historiada las virtudes que deben adornar al buen gobernante, pero también los defectos de los que no debe tomar ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos al rey Herodes con su corona y todo. Y la otra serie emblemática del emperador, por supuesto, es la conquista de Túnez. Aquí vemos uno de los paños grandes de la batalla que se tejió entre 1549 y 1554 por uno de los mejores tapiceros flamencos que hubo nunca, que fue Wilhelm Panemacher, que tejió también, además de para Carlos V, para Felipe II, luego veremos algún paño de ese momento. Y los cartones son de Jean Cornelis Vermeyer y Pieter Koeck van Aels. Los cartones se conservan en el Custistorischen de Viena. Hay muy pocos cartones de tapiz conservados en el mundo. Ya saben que el cartón es el elemento pictórico que al mismo tamaño que va a tener el tapiz utiliza el tejedor para poder hacer la tejeduría de la obra. Los cartones normalmente los encargaba, el comitente encargaba al pintor que los hiciera, pero luego el tejedor tenía derecho de quedarse con ellos en la fábrica y podía, de esta forma, retejer las series varias veces. Entonces, es por eso que hay series duplicadas. Luego veremos un ejemplo muy claro de esto. Aquí vemos al propio Vermeyer que fue a la batalla para tomar notas para luego poder elaborar los cartones. A la derecha está el cartón, el detalle del cartón, y a la izquierda está el detalle del tapiz. Cuando Cosme III de Médicis viene a Madrid en visita al Alcázar en el siglo XVII, habla en la descripción del Salón de Comedias, dice que hay colgados 13 paños de la historia de la conquista de Túnez. Se ha dicho que ese paño número 13, porque la serie consta solamente de 12, había dos series de Túnez, la propia del emperador y luego una que había pertenecido a María de Hungría y que se había heredado. Y entonces se ha dicho que se repetía un paño. Esto es impensable. El rey de España tenía la mejor colección de tapices. No le hacía falta repetir ningún paño en el mismo espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que había una pieza un poco posterior de tejeduría que era un dosel y que se ve perfectamente, que viene reflejada en los inventarios y que se ve perfectamente en el cuadro que Sebastián Muñoz pintó de la Capilla Ardiente de María Luisa de Orleans que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York. Lo pueden ver al final. No sé si se ve la flecha. ¿Si la muevo? Bueno, pues es eso de ahí que se ve por detrás. Las Capillas Ardientes de los Reyes de España siempre tenían la misma composición. Luego volveremos sobre el tema. Aquí se ve el detalle y he transcrito el trocito del inventario de la testamentaría de Felipe IV que dice un dosel de la tapicería de Túnez Nueva con las armas del rey. Ahí se ven las armas del rey. Nuestro Señor en un país y las columnas del Plus Ultra en la caída. En la imagen, en el detalle del cuadro vemos dónde están las columnas y a la derecha vemos las columnas del Plus Ultra de uno de los paños, concretamente de la revista de las tropas, de uno de los paños de la serie de Túnez. Estas dos tapicerías han sido emblemáticas para todos los monarcas españoles, pero no sólo para todos los monarcas españoles, han sido emblemáticas para nuestro país, para España como nación. De hecho, por ejemplo, el 30 de septiembre de 1938 cuando en el monasterio de San Cugat del Vallés se realiza la última reunión de las Cortes de la Segunda República, el salón se adorna precisamente con paños de los honores y paños de la conquista de Túnez. Detrás de la presidencia de las Cortes estaba el paño del honor, en los laterales estaban la fama, la fortuna y la infamia, todos de los honores, y enfrente de esta imagen que estamos nosotros viendo estaba la salida del enemigo de la goleta de la conquista de Túnez. Otra de las series emblemáticas y súper conocidas es la de los Hechos de los Apóstolos, ya esta vez en esta ocasión de Felipe II, perteneciente a la colección de Felipe II, que se expuso recientemente en la galería de este palacio con motivo del centenario de Rafael, porque los cartones eran de Rafael. Son unos cartones que encargó el Papa León X para adornar la parte baja de la Capilla Sistina, con el conjunto, claro, era verdaderamente excepcional, con los frescos de Miguel Ángel, todos los pintores renacentistas, y la parte baja, los tápices de Rafael. De esta serie también se conservan los cartones, precisamente en el Victoria and Albert de Londres, bastante, los cartones además suelen estar muy deteriorados, porque claro, se usan una y otra vez, y al fin y al cabo son eso, cartón, es un papel grueso, pero se deteriora. De estas grandes series, los únicos que se conservan son la de Túnez, en Viena, y la de Rafael, en Londres. La primera, la serie Prínkeps, que es la serie primera, igual que se habla con las ediciones de los libros, la serie Prínkeps, la del Vaticano, la teje este, Pierre Van Aels, que ya hemos visto, que muere en 1533, y los cartones los hereda Jean Van Tijen. Entonces, Felipe II, inmediatamente, bueno, inmediatamente, le encarga a Van Tijen que le teja una serie. Hay alguna serie más, hay una importantísima también en Mantua, pero la que se conserva en mejor estado es la nuestra. Aquí vemos los tapices en la sistina, difieren con las cenefas, las escenas son las mismas. Aquí vemos el paño de la pesca milagrosa, que es uno de los más hermosos, y aquí vemos un detalle de la parte del cartón y un detalle ampliado de cómo es la tejeduría, que es finísima. Esa serie, a principios del XVI, Felipe III decide hacer una reedición y, en este caso, la teje Jean Raes I, en Bruselas también, y como los paños son enormes, deciden tejer cada paño en dos fragmentos que luego se pueden unir. Aquí, por ejemplo, es la ceguera de Lima, es el tema que tratan estos dos paños, que, como ven, si los juntamos, forman un único episodio. No me resisto a poner una imagen de mi serie preferida de Felipe II, que es tejida por este Wilhelm Panemacher, que es una de las tres series de Berturno y Pomona, que se tejen en torno a 1560 y que son absolutamente maravillosas. Pasando al XVII, la inmensa mayoría de los, prácticamente la totalidad de los tapices de finales del XV y todo el siglo XVI son flamencos, obviamente, pero luego hay alguna serie que no lo es. Voy a poner una italiana tejida en Florencia, que es la historia de Faetón. Aquí vemos el paño de las helíadas que se transforman en álamos y aquí vemos un detalle con el carro de Faetón. Durante el siglo XVII también el resto de piezas son flamencas y luego ya, bueno, no me voy a adelantar, y luego hay que hablar de Rubens, es impepinable. Está la famosa, tenemos más series, hay otras series de Rubens, pero la que quiero citar obviamente es la que cuenta la apoteosis de la Eucaristía y que encarga Isabel Clara Eugenia para el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Está tejida también en Flandes entre el XXI y el XXVIII y uno de los principales tejedores un tejedor que se llamaba Goebbels y tiene arriba verán el detalle dos Bs con un escudete. Esa es la marca de Bruselas Brabante. Carlos V, no recuerdo, en los años 30 me parece que es del XVI, promulga un edicto por el cual para intentar evitar la falsificación de tapices por medio de sargas historiadas, pintadas, para evitar que las calidades fueran peores, ordena que se firmen los paños y que se siglen con la ciudad o la región donde se tejen. En el caso de Bruselas son las Bs de Bruselas y la región de Brabante con un escudete normalmente rojo en el centro pero por ejemplo Amberes tiene quiero recordar una lanzadera como signo Brujas quiero recordar que tiene unas gafas unas lentes y luego los tejedores marcan con su nombre o con sus iniciales entrecruzadas como una especie de anagrama. Aquí vamos a ver un detalle ese juego maravilloso barroco de un tapiz dentro de un tapiz solo se le podía ocurrir a alguien como Rubens se ve a dos ángeles que sujetan un tapiz que es donde está verdaderamente contándose la historia y eso está colgando de una arquitectura también muy 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 del estilo de las de las que hacía Rubens. En el 18 claro Felipe V cuando llega a Madrid tiene la guerra de sucesión y de pronto se da cuenta que tiene la mejor colección de tapizas del mundo pero que con el tratado de Utrecht ha perdido los dominios sobre las fábricas flamencas y ahora dice ¿qué hago? o sea algo tengo que hacer entonces claro decide bueno pues yo iba a decir con un par voy a fundar una fábrica en Madrid porque es la única manera de conseguir seguir incrementando esta colección esto es muy problemático bueno claro es el espíritu de Colbert ha fundado también funda también la real fábrica de cristal de la granja luego Carlos III seguirá el ejemplo de su padre con la fábrica por ejemplo de porcelana bronces del buen retiro pero claro ¿a quién acude? a un tejedor flamenco a Van der Goten y a Van der Goten es una fuga de cerebros y en Flandes no le quieren dejar salir le meten en la cárcel le quitan en los telares bueno una historia de estas de película pero ya logra venir a Madrid y montar la fábrica en los altos de Santa Bárbara una de las series preciosas que tejen bueno la fábrica luego cuando la corte se traslada a Sevilla en ese afán de Isabel de Farnesio de intentar liberar a su esposo de la llamada melancolía era un decenio me parece el decenio andaluz la fábrica se la llevan a Sevilla porque es su fábrica y se la llevan a Sevilla y en Sevilla tejen la historia de Don Quijote hay dos series con un total de 43 españoles entre las dos unos llevan la diferencia es las cenefas que en una son las columnas salomónicas como en este caso y aquí vemos la aventura de los molinos al fondo y el desafío del vizcaíno delante y la otra que son de trofeos y flores aquí vemos una escena famosísima que es el manteo de Sancho de Sancho Panza ven un rectángulo debajo esto es porque este paño está en el en el cuartel general del ejército patrimonio nacional tiene depositados fuera de nuestra institución sobre todo tapices principalmente tapices y donde están estos paños pues están en sitios de alta representación están en las embajadas que se han considerado siempre más relevantes como pueden ser París Londres Roma Washington México Lima Lisboa pero luego también en organismos públicos como puede ser este cuartel del ejército de Carlos III la que hay que reseñar es la serie que se hace para su propio dormitorio que es la última serie que se teje en la fábrica con hilos de oro estos de plata sobre dorada aquí vemos un detalle que luego esa serie la modificará recortándola Alfonso XII porque la instala en su propio dormitorio yo estoy convencida de que Alfonso XII como restaurador de la monarquía siempre fijó sus ojos en el emperador y en en la parte de los Habsburgo y en Carlos III en la parte de los Borbones y de hecho es por ello que coloca la copia que manda hacer del Carlos V y el furor de León una copia la manda poner en el salón de columnas y por eso utiliza las colgaduras del dormitorio de Carlos III para ponerlas en su propio dormitorio modificando la cama sobre todo haciendo una cama de unas dimensiones decimonónicas y no dieciochescas que son mucho mayores por supuesto avanzando el siglo pero todavía en el reinado de Carlos III los tapices de la real fábrica con escenas costumbristas españolas aquí destacar Goya a la derecha el cartón de Goya que está también en las colecciones reales a la izquierda el tapiz y como aquí pues somos muy tenemos de todo pues tenemos la factura firmada por Goya de este cartón en el archivo general de Palacio todo esto va a ir a la galería de colecciones reales el último paño de que consta la colección es del 2003 se basó en un cartón que se llama La alegoría de la paz un cartón de Guillermo Pérez Villalta y que conmemora el 25 aniversario de la constitución española aquí ven como se teje los tapices se tejen con la urdimbre en vertical por lo menos en la real fábrica hay distintas técnicas porque hay también con las urdimbres en horizontal pero bueno estas en vertical y el tejedor teje la escena apaisada se ve no sé si se aprecia como por aquí está en negro pintado pintado se pinta con una especie de carbón en cada hilo por donde tienen que ir metiendo los diferentes colores para hacer la composición de la escena luego lógicamente nosotros vemos así el tapiz la colección de tapices ha sido estudiada desde ha sido desde el principio el primer catálogo es de 1903 y lo realiza lo firma el conde Vido de Valencia de Don Juan yo estoy convencida de que lo hizo un señor que era conservador del cuerpo de museos de entonces que se llamaba Paulino Sabirón y Esteban y que desgraciadamente para él murió en el intento porque hacer un catálogo de esto solamente ocuparse de que haya el personal suficiente para mover los paños para fotografiarlos esto ya es una empresa que puede acabar con uno y se lo digo por experiencia propia hemos hablado que otro conjunto enorme el más grande de todos es el de ornamentos litúrgicos he transcrito aquí una frase del padre Sigüenza y digo así hablando de los ornamentos del escorial y digo así abulto esto por no cansar al lector y de lo dicho podrá conocer la excelencia y el primor que hay en todo en el escorial hay más de 3.000 ornamentos en este momento se conservan más de 3.000 ornamentos desde 1564 hasta el siglo XIX ¿por qué sabemos que hay desde 1564 una fecha tan exacta? porque Felipe II en esa época bueno es el momento en que se funda el obrador de bordados por parte de Felipe II en el escorial en el 67 profesa un monje fray Lorenzo de Montserrat precisamente profesa en el escorial Felipe II ha conocido a esta persona en el monasterio de Montserrat donde había ya un taller de bordados la elección de los monjes de la orden jerónima para el escorial no es casual es una orden estrechísimamente ligada a la corona de Habsburgo de hecho Carlos V cuando se retira yuste son los jerónimos los que están en el monasterio y los jerónimos hacían bordados entonces Felipe II que quiere dotar al monasterio de la más rica colección de ornamentos litúrgicos se fija en esta persona y le dice que porque no se viene a Madrid para fundar este obrador el inicio de la actividad se realiza en este edificio que era el monasterio de prestado antes de que esté terminado de construir el monasterio que conocemos actualmente esto estaba en el pueblo del escorial no en San Lorenzo y bueno hay cosas tan maravillosas como esta que es muy poco conocida que es de los primeros ternos que se que se bordan que ese ya lo conocemos como el terno de los querubines es un terciopelo todo con lámina de plata de fondo todo anillado y todo terciopelo cortado y anillado y luego toda la parte central bordada en la técnica que luego veremos que se llama de cortaduras que es típica típica del escorial famosísimo y que es de la década de los 70 el terno de San Lorenzo que se utiliza única y exclusivamente en la festividad de San Lorenzo como patrón del monasterio famosísimo también el terno de las calaveras el terno de las calaveras se realiza para utilizarlo en las exequias de las reinas de España para los monarcas españoles había otro terno desaparecido que estaba tejido y bordado en oro pero al desaparecer suponemos que con la francesada también es el de las reinas el que comienza a utilizarse en los funerales de los monarcas en un juego de esos tan divertidos decimonónicos Moreno Carbonero cuando pinta la conversión del duque de Gandía ya conocen la historia cuando el duque de Gandía es encargado por el emperador de acompañar a la emperatriz Isabel hasta la capilla de Granada tiene que dar fe de que el cuerpo que está en la caja es el de la emperatriz abre la caja y al ver lo deteriorado que está la emperatriz que era bellísima dice nunca he de servir a un señor que se me pueda morir nunca más serviré a un señor que se me pueda morir profesa a Jesuita y es a San Francisco de Borja entonces es muy divertido porque la emperatriz Isabel que se muere mucho antes de que Felipe II tuviera idea de que va a fundar el monasterio del escorial resulta que en el cuadro Moreno Carbonero pinta una de las capas del terno de las calaveras está todo bueno arriba a la izquierda ven el tejido es un terciopelo de seda negro anillado de plata cada anilla la hace el tejedor en el telar por medio de unos ganchos o sea que esto es un verdadero es lo más sublime de la tejeduría y lo más caro por supuesto y ya a la derecha el bordado con realce con lentejuelas de distintas formas los otros dos ternos que muchas veces se han tenido como uno pero son en realidad dos son los de la infancia de Cristo y la vida pública de Cristo pueden ver que la tela que también son anillados de oro son un poco diferentes y este terno está representado en el cuadro de Claudio Cuello de Carlos II adorando la sagrada forma que está en la sacristía del monasterio del Escorial aquí vemos la diferencia de las telas y la diferencia de las cenefas y muchos de los dibujos que se utilizaron para las escenas de estas piezas estos rectangulares se conservan en la biblioteca del Escorial aquí vemos uno de ellos normalmente los dibujos están agujereados porque el bordador para poder pasarlo a la tela con una esponja mojada en carbón va pasando esa esponjilla por encima del dibujo y esos agujeritos van pasando a la tela los perfiles del diseño hay piezas como esta esta es una capa de viático muy de finales del XVI también en anillado esta vez en anillado de plata y anillado de oro con fondo de plata hay tejidos del siglo XIX con láminas de plata estos son de estos zapatos litúrgicos hay capas del siglo XVII el obrador hay que decir que en el siglo XIX seguía habiendo una persona el único representante del obrador que era el que componía arreglaba lo que hoy llamaríamos restauraba y conservaba la inmensa colección no debía dar abasto el pobre y son tejidos similares a los que se usaban en la indumentaria femenina aquí vemos otra vez a María Luisa de Orleans por García Hidalgo y vemos un retrato muy conocido de Carreño de Eugenia Vallejo también con telas similares de esta época del XVII aquí vemos otra capa de viático con un terciopelo genovés ya del XVIII también impresionante y en el XVIII lo más representativo del escorial son los ternos que se tejen en Toledo Toledo desde los Reyes Católicos había sido especialista había tenido talleres de tejeduría de ornamentos litúrgicos de hecho el cardenal Cisner los grandes ternos que hay en la catedral son de esos talleres toledanos y tejían ya en el XVI lo que se llamaba ornamentos a la forma es decir del telar salía la forma del ornamento directamente para forrar no hacía falta otra labor de confección y esto facilitaba muchísimo las cosas en Toledo en el XVIII hay dos fábricas importantes la de Medrano que vemos aquí y la de Molero bueno que están firmados en todas las capas debajo del capillo como pueden ver aquí vemos un detalle de cómo se guardan esos ornamentos en la gran sacristía del escorial lo más extendido posible es la mejor cajonera que hay en las iglesias de patrimonio porque la seda lo que hay que hacer los tejidos de seda hay que guardarlos lo más extendido posible porque los lugares por donde se pliega acaban rompiéndose aquí vemos el mismo modelo de capa pero en negro para las exequias esto completa el terno de las calaveras y se utiliza cuando hay un funeral por algún monarca español se utilizan los dos ternos y también tejen lo que son tejidos lo que se llama modelos bizarros que son característicos del principio del XVIII y que tienen motivos naturalistas mezclados con otros que no lo son y que no que tienen como una inspiración oriental la otra gran fábrica es la de Molero la familia Molero ambas se hacían la competencia de las dos hay en el escorial y de las dos hay en otros sitios como puedan ser las descalzas reales como es la encarnación y como es doncellas nobles lógicamente en Toledo esto es una de las casullas del escorial y al lado está el cartón para ser tejido a la forma en el telar que se conserva en el archivo de la catedral de Toledo aquí vemos un ejemplo de una capa de un tejido veneciano del XVIII espectacular también bizarro ven una especie de putis terminados con las piernas vegetales y que salen de una especie de cucurucho extraño que no esto es muy característico bizarro tejidos ya más avanzados de mediados de los años 50-60 del XVIII que son los mismos que se utilizan en la indumentaria femenina como hemos visto antes y llegamos al gran conjunto de palacio cuando se empieza la construcción por Felipe V después Fernando VI bueno Fernando VI hay que decir que tanto Fernando VI como Carlos III aprendieron a bordar y el profesor de bordado era un personaje el mejor bordador de cámara de la primera mitad del XVIII que se llamaba Antonio Gómez de los Ríos entonces Antonio Gómez de los Ríos que conocía la riqueza de los ornamentos del escorial decidió por su cuenta y riesgo bordar varias piezas enseñárselas al rey de entonces que era Fernando VI y el rey se quedó maravillado con lo que le había mostrado el bordador y le pagó lo que ya había hecho y le encargó que hiciera todo un pontifical para dotar a la capilla Gómez de los Ríos da por terminado el pontifical en 1756 pero llega Carlos III y Carlos III le dice que no que lo complete con esta pieza que es un magnífico dosel que todavía se puede ver hoy en la capilla aquí vemos las escenas de los ornamentos están tomadas de cuadros o de pinturas de la colección real en este caso he traído las tablas los bocetos en tabla de Rubens de la apoteosis de la Eucaristía Gómez de los Ríos conocía esto estos bocetos los tenía quiero recordar el Marqués del Carpio pero se los compra Carlos II pudo tomar el modelo de dos sitios o bien de estos pequeños bocetos en tabla o bien de los tapices de las descalzas el sentido de las imágenes está como están en los tapices pero a mí me choca que Gómez de los Ríos pudiera tener acceso a la clausura para ver estos tapices la clausura era el 18 no era como ahora en cualquier caso tomó los modelos de Rubens pero no solo de Rubens porque tomó modelo de Corrado Yacuinto y de otros pintores de cámara de pinturas que estaban en la colección real aquí vemos otro detalle en este caso si está como está en el boceto en el mismo sentido hay que decir que para un bordador el bordar en oro que es mucho más vistoso mucho más lujoso da idea de mucha mayor riqueza es relativamente más sencillo bastante más sencillo que bordar en color y bordar a la aguja con hilos de sedas de colores esto es un detalle del pontifical y esto se llama pintura a la aguja porque cada puntada es como si fuera una pequeña pincelada que da el pintor con la seda en este caso lo hace con la seda y donde igual que los pintores demuestran su verdadera maestría pintando al fresco por la dificultad de la técnica el bordador muestra su valía bordando al matiz con sedas de colores esto es el escudo del dosel que es el mismo que sale en el retrato que Mengs hace de Carlos III este dosel ha salido bastantes veces de España dos que quedaron reflejadas por pinturas cuando Fernando VII el príncipe de Asturias jura como príncipe aquí vemos a Carlos IV y a María Luisa en los Jerónimos bajo el dosel y también bueno por supuesto un poco inventado un poco y en 1907 cuando la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia también un poco variado de cómo es en realidad la colección de alfombras hay que tener en cuenta que la colección de alfombras es de las que más se deteriora entonces claro alfombras muy antiguas tenemos relativamente pocas estas son de la real fábrica de la cruz del Espíritu Santo de tiempos de Carlos IV de tiempos de Carlos III no tenemos aquí volvemos a ver la del trono que es ya del siglo XX se retejen los modelos antiguos una y otra vez se van sustituyendo cuando están deteriorados aquí vemos dos de tiempos de Fernando VII en el Palacio de Aranjuez y aquí vemos una de las últimas de nudo que es la de la capilla de este palacio que copia el modelo de Alfonso XII pero que se tejió en la real fábrica en tiempos de Juan Carlos I aquí vemos Fernando VII también en la antecámara de Carlos III aquí en palacio pero la alfombra más antigua que tenemos es esta aquí ven varias cosas bueno ven los tapices de Túnez ven un dosel y debajo de ese dosel una cama con dosel esto es la recreación que hicimos en la exposición de Carlos III de la capilla ardiente de Carlos III ven que es la misma idea que hemos visto en el cuadro de Sebastián Muñoz la alfombra viene reseñada en los inventarios desde antiguo vemos una foto en blanco y negro que es de finales del siglo XIX que deja constancia de la importancia y la valía en que se tenía aquí vemos un detalle está bordada en bordado de cortaduras que es recortar telas de colores y se asientan por medio del bordado sobre una base también en este caso de terciopelo carmesí hay que decir que era tan valiosa que en el inventario en la testamentaría hecha la muerte de Carlos II está valorada en 1500 doblones y por ejemplo una obra del calibre del Carlos V en Mulver pintado por Tiziano no está solamente en 1000 doblones de oro entonces hay que tener en cuenta que esto es una cifra o sea que una alfombra esté valorada en 1500 doblones es una cifra verdaderamente colosal afortunadamente se conserva bueno la capilla ardiente se puso en el salón del trono se quitaron consolas se quitaron marcos de espejos se quitó el dosel se quitó el estradillo con los leones de Bonichel se quitó toda la decoración escultórica y donde está el dosel se colocó este dosel amarillo con la cama con dosel debajo y por allí pasó todo aquel que quiso rendir homenaje al monarca puesto que las capillas ardientes de los reyes de España eran públicas y podía entrar todo aquel que quisiera siempre que guardara la cola esto ocasionaba una serie de problemas por ejemplo en la capilla ardiente de Felipe V que fue en el buen retiro porque no estaba todavía terminado el palacio real parió una señora un guardia de coros se enfrentó a un a un a un a un alabardero y corrió la sangre se colaron unos perros bueno debía de ser aquello bueno esto nos permite empezar a hablar de las colgaduras del siglo colgaduras para pared y adornos para decoración las piezas más antiguas que tenemos son del reinado de Isabel la Católica y de Fernando el Católico la de abajo está en el monasterio de las Huelgas y la de arriba fue comprada yo creo que fue 2008 o así en una subasta en Londres pero las joyas en este caso de la corona son las colgaduras que Carlos V regala al monasterio de las Huelgas hay dos series una de emperadores romanos que están colgadas parte de los paños en el coro donde están parando los catafalcos de los reyes fundadores de Alfonso VIII y Leonor y luego hay otra serie que está guardada que son bastantes más paños las cuatro estaciones y los signos del Zodíaco esta se está restaurando poco a poco de la serie roja de los emperadores nos queda algún paño por restaurar así que si alguien se anima a patrocinar la restauración será aplaudidísimo estábamos poco a poco porque son un poco más pequeños y es más fácil estuvieron expuestos en la sala capitular del monasterio aquí vemos una foto antigua y ambas series paños de ambas series fueron a una de la exposición histórico europea que se celebró para inaugurar el edificio del Museo Arqueológico y Biblioteca Nacional aquí vemos las imágenes luego ya hay bueno son piezas únicas las colgaduras de esta época de Carlos V no quedan en el mundo nada más que estas hubo muchísimas en los inventarios se reflejan muchísimo en el anuncio de la conferencia se dice que Felipe II es una de las que pide que no o sea en su testamento deja escrito que no se pueden enajenar ni dispersar ni vender y siempre se ha hablado de los tapices allí lo que dice es el oficio de tapicería no solo los tapices o sea las colgaduras bordadas las alfombras todas las piezas estas de seda no se podían vender lo que pasa es que luego a partir ya de Carlos III ya en la testamentaría de Carlos III quedan muy pocas y en la de Carlos IV ya no vamos de Carlos IV no hay testamentaría porque muere en Roma pero en los inventarios por ejemplo de Fernando VII ya no aparece ninguna de ellas bueno ya los siguientes son las colgaduras de aquí de Carlos III que son la importantísima del salón del trono que tiene cuenta no solo con lo que se ve en el salón sino también con esta sobremesa y con los sillones la sobremesa se ha utilizado habitualmente para la jura de los presidentes del gobierno hasta Rajoy Rajoy en el primer mandato todavía juró o prometió sobre esta sobremesa pero ya el segundo mandato ya no y ya no está preservada puesto que es una de las piezas emblemáticas de la colección textil aquí vemos un detalle con una palmeta y luego por supuesto la colgadura del salón Gasparini para realizar toda la decoración de Gasparini bueno toda la decoración de la cámara de Carlos III que diseña Matías Gasparini y por eso nosotros llamamos al salón la cámara de Gasparini pero en realidad era la cámara del rey se crean tres talleres uno de bordados para hacer las celas de las paredes otro de banistería para hacerle el mobiliario que trabaja junto con otro taller de bronces que realiza los bronces a fuego para los muebles esto es la historia interminable porque no se coloca hasta Fernando VII la colgadura con la decoración sufre muchos avatares esto tardan muchísimo en hacerlo es un conjunto único que va a juego desde el suelo hasta el techo pasando por las paredes y los muebles aquí vemos como los motivos decorativos del mobiliario enlazan y encajan perfectamente con los vamos del mobiliario de los marcos de los espejos encajan perfectamente con los adornos bordados y son los mismos que se repiten en el suelo Carlos IV lo que tuvo fue lo he escrito alguna vez una verdadera fiebre de seda o sea Carlos IV es el monarca que gastó más dinero en tejidos y bordados llega un momento en que deja de preferir los tapices cuando es príncipe de hecho los tapices de Goya son para algunos de ellos son para sus habitaciones de príncipe en el Palacio del Pardo pero esta pasión por la seda que compartía con María Luisa le lleva a abandonar ya paulatinamente esa producción en tapiz para dedicarse a los bordados y a los tejidos de decoración son los únicos monarcas que tienen un dosel cada uno aquí vemos el de él hemos hablado de Gómez de los Ríos el bordador de cámara que ocupa la segunda mitad del 18 es Juan López de Robredo luego veremos cómo lo retrató Goya y este es el dosel el dosel del rey que estuvo mucho tiempo puesto en el palacio de la granja vemos un detalle de la parte central del escudo y aquí vemos el dosel bordado por Juan Caralto para María Luisa que hacía juego con una colgadura tejida en Valencia por la manufactura de Iranzo con las sobremesas las telas para las paredes esto irá lo podrán ver en la galería aquí esto fue el viernes por la tarde sacando precisamente la parte central o sea la pieza trasera la caída trasera el escudo hay que decir que tiene un realce más o menos como de veintitantos centímetros con lo cual no se puede doblar y tuvimos que inventar hace años un embalaje pues eso de estas dimensiones para preservarlo Carlos IV empieza a decorar con sedas tejidas y con bordados en las casas que hace cuando es príncipe de Asturias en el Pardín y en el Escorial aquí aparecen unos personajes franceses que sobre todo Camille Pernon que es el mejor tejedor de la Europa del momento que ha trabajado para Luis XVI y para Catalina la Grande de Rusia y que es además de un magnífico tejedor es un comerciante como no hay Parangón se le ocurre la genialidad de mandar a un socio que es un diseñador que se llamaba François Groñar a la corte de Madrid que lo es introducido a través del relojero François Godón que ha sido llamado por Carlos III para precisamente trabajar con el príncipe de Asturias que sentía otra de sus pasiones eran los relojes y este personaje François Groñar escribe del orden de dos y tres cartas por semana a Pernon a Lyon y le va contando mándame muestras bueno, mándame usted muestras en color azul que es el color preferido de la reina las fábricas españolas tardan varios meses en servir los encargos de tejidos de seda necesitamos acortar esos tiempos y que es lo que hacen le ofrecen muestras al rey de telas que tienen ya metraje tejido y entonces claro le dicen esta tela tan bonita se la podemos servir en lo que tarde en venir desde Lyon en los carros que a lo mejor son una semana o no sé lo que tardaban el problema es que bueno aquí vemos también de Camil Pernon esto está sin usar está en el oficio de tapicería es una colgadura que tiene nombre que se llama las cuatro estaciones aquí vemos es un respaldo de una silla lo vemos por delante y por detrás que es lo que pasa que cuando el rey encarga cosas que no tienen hechas pues tardan lo mismo que los españoles claro porque en tejer el tejedor pues tarda tarda muchísimo esta tarda no sé cuántos años el rey se queja les pide cuentas ya llegan las cajas esto es bordado no sé si tengo un detalle no y ve el rey cuando que hay las sombras de los motivos decorativos pompeyanos están pintadas entonces él pone el grito en el cielo pero ustedes me han timado me han estafado y entonces el rey le dice no majestad es que esto no se puede hacer bordado porque si hubiéramos hecho bordado habríamos tardado cinco años más entonces ya el rey parece que con esa porque claro el rey a ver yo he llegado a la conclusión después de estudiar bastante a Carlos IV en este aspecto que a él lo que le gustaba era la parafernalia de la decoración entonces quería verlo todo inmediatamente de hecho alguna vez en el escorial esto es el escorial es la casa del príncipe cuando llega a una de las sedas abre las cajas y hace a los tapiceros tenderlas en las paredes y a los adornistas hacer unos dibujos de los zócalos como falseando para ver cómo va a quedar o sea él disfrutaba con esto tenía hay que decirlo un gusto exquisito las colecciones junto con las de Felipe II son las más extensas de las colecciones reales y hay que salvar a este monarca por esto y olvidar un poco la leyenda negra que nos hace que nos llega a través de Fernando VII que es cruelísima y hay muchas cosas que no son ciertas y ya la guinda del pastel la pone en la casa del labrador aquí que actualmente saben ustedes que está en restauración y una de las cosas que hemos tenido más cuidado en preservar han sido precisamente las sederías esto es bueno claro llega un momento en que los el terror avanza en la revolución francesa y claro van muchísimo contra los tejedores de este tipo de textiles que son de súper lujo y que son carísimos esto todavía la cosa no ha llegado la sangre al río y se sirve desde León en 1804 esto se sirve en 1807 pero está ya la cosa fatal ¿qué es lo que hace Pernón en una de esas genialidades comerciales? manda bueno esto es el salón de Villar del labrador esto lo monta el bordador de cámara del que hemos hablado Juan López de Robredo que aquí lo vemos retratado por Goya con el uniforme de bordador de cámara que él es quien consigue después de pedirle al rey que quiere que el bordador de cámara tenga un uniforme igual que tenían los pintores y además de hacer los bordados de los de los de los de los de los de los octógonos estos pequeñitos y unos paisajes que aquí bueno como este que esto es la albufera de Valencia por ejemplo ¿qué es lo que ocurre? que llega en este momento ya el terror ya no pueden tejer libremente en Lyon y entonces Pernón manda a otro personaje a Jean-Michel ¿cómo se llamaba? Jean-Antoine Michel a fundar una fábrica en Valencia en Lyon siempre se ha dicho que Pernón fundó una fábrica en Valencia y nunca había habido testimonio pero con las la documentación que hay en el archivo de Palacio se ve claramente que esto era cierto están tejiendo justo cuando es la guerra de la independencia esta colgadura que no se llega a colocar se llama la colgadura de columnas y guirnaldas de flores porque todas estas colgaduras tienen nombre la del billar se llama Verdure du Vatican porque está inspirada en las logias de Rafael se teje todo por separado y luego hay que componerlo esto es una composición ficticia es todo tejido de oro y este personaje Jean-Antoine Michel en 1808 cuando estalla la guerra de la independencia la invasión napoleónica en Valencia hay muchísimos comerciantes franceses y les expulsan a todos y Michel lo que hace es españolizar entonces a partir de entonces es Juan Antonio Miquel a la valenciana con Q y lo que hace es se presenta ante las cortes que están en Sevilla y se ofrece como francés españolizado a salvar a Fernando VII en balance entonces las cortes le dicen que bueno pues que sí que muy bien se va con un diplomático español con un señor que se llamaba Bardagí pero cuando llegan allí a balance se dan cuenta que aquello es misión imposible pero uno cabría pensar que ante semejante tesitura pues coges las de Villadiego y si te he visto no me acuerdo pues no, no él vuelve a España da razón de lo que ha hecho y de cómo lo ha pasado y de que no has y que le ha resultado imposible rescatar a Fernando VII y las cortes bueno pues muy agradecidas ¿qué es lo que ocurre? que él pasa toda la guerra de la independencia en Londres y recoge todas las telas y las guarda en unos cajones en la isla de Guarnese y la isla de Guarnese es una isla de estos paraísos fiscales Guarnese y se llama ahí estuvo descerrado por ejemplo Víctor Hugo hoy en día es un paraíso fiscal de estos que hay en el canal de la Mancha bueno y cuando llega vuelve termina la guerra viene a España y entonces le dice a Fernando VII que le pague las telas que le ha encargado su padre y Fernando VII dice que le pregunte a su padre en Roma que se las pague él que él no ha encargado nada y entonces es cuando él eleva un memorial contando que se ha ido a Balancé a salvarle que desde luego que para lo único que quiere el dinero es para volver a establecer la fábrica en Valencia que las telas son fabulosas que le cuenta allí la batalla y Fernando VII finalmente las compra y bueno este es el que introduce el mecanismo yacar en España en una edad tempranísima que como es no sé si es 1810 o una cosa así o sea después de Francia es España y es a través de la fábrica de Camille Pernon eso está clarísimo bueno y yo creo que con esto pasamos a la actualidad el siglo XX nos hemos centrado en la restauración principalmente lo primero que se acometió en los años 80 esta fue la magnífica colección de las huelgas de Burgos de los tejidos medievales aquí vemos el montaje del 2008 con la persona que hizo el diseño de toda esa nueva instalación Lourdes de Luis y con una de las restauradoras de textiles purificación Cereijo y una de las religiosas del convento aquí vemos también a la misma purificación Cereijo en una de las restauraciones aquí vemos más restauraciones otro tipo de restauración es la de tapices aquí vemos hemos dicho que había embajadas con tapices este es el comedor de la embajada de España en París vamos de la residencia del embajador de España en Francia que tiene está colgada con una serie del Quijote vemos a la izquierda deterioros de uno de los paños y luego ya uno de los paños que es el mismo que hemos visto antes de la aventura de los molinos colgado una vez restaurado restauración de textiles de mobiliario esto es la casa del príncipe del escorial en un terciopelo chiné de tiempos de Carlos IV una silla y restauración de colgaduras murales esto es de esos tejidos que ya cuando este Juan Antonio Miquel el rey Fernando VII le paga las telas y abre la fábrica de nuevo esta es una de las primeras telas que hace está aquí en Palacio y el futuro el futuro lo tenemos ya encima el futuro es la galería de las colecciones reales que se abrirá en el próximo verano y a la que irán muchas de estas piezas textiles ya saben que está bueno son 1600 metros cuadrados por planta la entrada luego va el piso menos uno la casa de Augsburgo los austrias en el menos dos la casa de Borbón y luego salas de exposiciones en los almacenes y talleres hay almacenes para piezas textiles precisamente para en este caso tapices a la derecha y alfombras a la izquierda está todo perfectamente automatizado esto va a permitir que los tapices y sobre todo los tapices salgan de donde está actualmente almacenados y recuperemos el antiguo oficio de tapicería de Carlos III con los armarios antiguos para albergar únicamente los tejidos y los bordados de decoración que ahora mismo no caben y bueno mis amigos y yo les esperamos próximamente en la galería de colecciones reales de colecciones reales Gracias.